¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Denilson Bosques. Les invito este 6 de octubre al gimnasio de la escuela normal para mi primer gran concierto Canto por Ti. Donde estrenaré mi primer sencillo junto a la presencia de artistas como Jaime Jordi de Canta Conmigo 2011. No se lo pierdan. Patrocina.